Y hoy celebramos el Día de la Montaña Rusa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pinta, chicos. ¿Por qué nos pintó? De acá no vamos a la Montaña Rusa, ¿no? ¿Por qué de rusa? O sea, claro. Que surgía en Rusia. Habrá sido allí. Toda la rusa. Muy curiosa esta vez, Sofía. Esa respuesta no puedo dársela. Pero sí les he traído el top 3 de las montañas rusas más extremas del mundo, elegidas por las personas que se han subido alguna vez a esta Montaña Rusa. Primero estamos viendo esta que lleva el nombre de Fórmula Rosa y está en el Parque de Diversiones de Ferrari, que es en Abu Dhabi, justamente, los Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué la traemos? Porque es la montaña rusa más rápida del mundo. Alcanza una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora en menos de 5 segundos. En 4,9 segundos te lleva a 240 kilómetros por hora. Es un montón la Fórmula Rosa. Una vuelta fue un parque de diversiones a La Paz, al barrio de Las Colonias. Sí. Y hice frenar la Vuelta al Mundo. ¿Por qué? Me dio... No, no puede girar tanto. O sea, no, no. Ay, qué feo. Le gira re lento la Vuelta al Mundo. Imagínate si me voy a subir a esta cosa. ¿Cómo se llama ese que gira? Mira, ¿por qué se llama Montaña Rusa? ¿Por qué? Su nombre se debe a las diversiones han desarrollado durante el invierno de Rusia. Ah, mira. Donde existían grandes toboganes de madera que se descendían con trineos deslizables sobre la nieve. De ahí proviene el nombre Montaña Rusa. Me estoy dando cuenta que está Fernando Alonso ahí, claro. Claro. Piloto de Ferrari. Tal cual, los hicieron probar la velocidad arriba de la Montaña Rusa. A esto les gusta. A esto les gusta la velocidad, ¿me entendés? Claro, estos se animan. Quieren que les compartamos otra Montaña Rusa más porque hemos traído tres de las más extremas. Esta que les presentamos a continuación es la Montaña Rusa Kingdaka que se encuentra en Nueva Jersey, en Estados Unidos, en el parque Six Flags. Ninguna persona consciente disfruta de esto, Clarita. A mí me encanta. Yo lo traje porque a mí me encanta, me reanimo y disfruto de esa adrenalina, de esa sensación única. No, no, no. Esas coquillitas en la panza cuando baja, me parece espectacular. ¿Por qué les traigo esta Montaña Rusa? Porque es la más alta del mundo y la segunda más rápida. Alcina Rusa en el 2005 y alcanza una altura máxima de 139 metros y a diferencia de esta de la Fórmula Rosa, te lleva un poquito menos, pero 206 kilómetros por hora sigue siendo muy veloz. ¿Cómo hacen para que no se les caiga el teléfono? Y por lo general se firman con una GoPro que viene con algunos accesorios para que vos lo puedas adaptar y va bien agarradita, tal cual. Pero sí, mirá la cara. ¿Qué le pasa, señor? Se le van los ojitos para cualquier lado. Ay, qué feo. No, no me gusta eso. ¿Cómo comprobar que descendemos de los monos? Ahí está. Qué malo. Estoy derrapando. ¿Pero por qué, Clarita? Hay gente que es parecida. Hay gente con cara de mono, querés decir. Y sí. Bueno. Sí, es verdad. ¿Qué tiene malo? Ok, vamos a la última top 3 de montañas rusas más extremas del mundo. Les traje esta última. ¿Por qué? Porque tiene el récord Guinness por tener la caída más pronunciada. Fíjate, es un ángulo de 121 grados el que tiene esta montaña rusa que se llama Takavisha. Ay, con suspenso. Ubicada en el parque Fujifilm Highland de Japón. Pero están todos, están todos mal de la cabeza. Está tremenda esa caída. ¿Qué les pasa? Ángulo de 121 grados inaugurada en el año 2011 que combina elementos de una montaña rusa de lanzamiento con un recorrido lleno de adrenalina. Te fijás la cantidad de loops que tiene. Loops son las vueltas que da la montaña rusa de cabeza. Tiene muchísimas de estas inversiones. Tiene un diseño impresionante y es por eso que hoy sobran motivos para festejar el día de la montaña rusa. Te la presentamos. La caída más empinada. ¿Se animan? ¿Se animan? No, no, no. Ni loca. Yo no paso ni por la puerta. Pero quedás totalmente descompuesto después de eso. Ay, a mí me encanta. No te puede gustar, Clarita. No mientas. Sí me encanta. Pero te ha subido alguna así. Sí, bravas. Y las de Universal, en Orlando, Busch Gardens, Disney. Tienen muy buenas. A mí me encantan. No, mirá, mirá, mirá. No, nunca me subí aún y no sé si me subiría. Yo solamente me muero, o sea, olvídate. Yo me subiría en el último asiento, diríamos, con las dudas, ¿viste? Porque el primero... Acá tenemos a Gustavo Cantero, titular del IPB, que parece ser un hombre que disfruta de la montaña rusa. La adrenalina que te da. Gustavo, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. ¿Es verdad que te gusta la montaña rusa? Hola, buen día a todos. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Buen día. Bueno, ya me das el espacio para opinar. Y sí, te da una adrenalina que no te da cualquier otra actividad. Y bueno, uno viene... Soy hombre del deporte, me gusta el deporte. Sí, a mí también me gusta el deporte, pero me parece casi kamikasi esto. No, no. Te da una sensación que hay que vivirla. Lo has hecho. Sí, lo he hecho. Sí, lo he hecho. Tenía la oportunidad, tenía la suerte de vivirlo y en familia y ir en el primer vagón y lo más... Sí, y ver cuando se suma la caída. Ay, no. Y bien el último. Si veo que los otros se asustan... Los admiro. Yo, la verdad, paso. Porque me da miedo. Yo también. Creo que puedo morir. Los miramos desde abajo nosotros. Yo los miro. Y ni miro siquiera porque me da miedo que... No, me parece todo innecesario. Yo más esto de la involución del ser humano. Bueno.